El partido que ha enfrentado esta tarde a las 6 de la tarde al Alcorcón y al Rayo Ayecano ha sido un partido decantado para el Alcorcón desde el principio en partido. Si el Rayo Ayecano ganaba, ascendía matemáticamente a la categoría de oro, a la primera división del fútbol español, pero no ha sido así. De hecho, ha sido completamente lo contrario, podríamos decir. Ha perdido por 4-0 un partido en el que el Alcorcón, pues bueno, que parecía el menos favorito para ganar este partido, pues ha conseguido imponerse, como ya he dicho, por 4-0 al Rayo Ayecano, que es el primer clasificado de la segunda división. A pesar de que ha movilizado un montón de aficionados al Estadio Santo Domingo, de 4.200 personas que había en el estadio, 2.500 eran aficionados del Rayo Ayecano, había más personas del Rayo que del Alcorcón en el estadio, pues bueno, los del Rayo Ayecano se podría decir que es que no se han presentado siquiera al partido, ¿vale? En la primera parte Raúl de Tomás ha tenido un penalti y lo ha fallado, pero bueno, desde el primer momento del partido ha sido el Alcorcón, o sea, en el minuto 6 ha marcado el primer gol el Alcorcón y a partir de ahí ha sido ya partido del Alcorcón. El Rayo Ayecano ha tenido destellos en los últimos minutos de la primera parte, ha conseguido un penalti, que ha fallado Raúl de Tomás, como ya digo, más bien que ha fallado Raúl de Tomás, ha parado el portero del Alcorcón, que no era Castro Espinosa, el portero titular era Dani Jiménez, el portero suplente, ya que Castro se había lesionado y que bueno, ya digo, ha parado el penalti y lo ha hecho muy bien y luego pues el segundo gol del Alcorcón ha sido un penalti también, que Alberto también ha conseguido parar, pero que en el rechace Toribio ha metido gol, luego el tercero ha sido también de jugada y el cuarto, pues ya digo, el cuarto ya es como que le daba igual no meter otro gol, pues ya nada. Lo malo, el Rayo no puede ascender. Lo bueno, el Alcorcón se aleja más del descenso. Malo para el Rayo en el sentido de que no puede ascender esta jornada, pero la jornada que viene, que juega a la vez es el partido simultáneamente, juegan a la vez el Sporting y el Rayo. Si gana, asciende y si el Sporting pierde o empata, el Rayo ya le daría igual perder, empatar o ganar, ¿vale? Porque ascendería matemáticamente a primera división, pero bueno, esto es un golpe anímico para el Rayo Vallecano, que bueno, que tendrá que esperar una jornada más, una semana más, a poder ascender y que juega contra un Lugo, que no se juega nada, pero bueno, que últimamente esta es del tal y como está el Rayo, será un partido difícil y bueno, y más aún después del mazazo que se ha llevado hoy, que es un golpe anímico importante, pero yo creo que la jornada que viene saldrán más motivados, ya que es un partido en casa y que querrán ascender ante su afición y en casa, digo yo, vamos. Aparte, también se ha notado un montón la baja de Abdulaye, que no ha podido jugar por sanción, y de Bebek, que no ha salido de titular, ha salido de titular Santi Comesaña, que lo único bueno que ha hecho ha sido provocar el penalti y bueno, no ha servido para nada luego a la larga, pero bueno, espero que la jornada que viene el Rayo Vallecano gane y podamos celebrar un ascenso.